Yo en realidad soy una cineasta muy ecuatoriana en ese sentido. Me encanta que mis películas se vean afuera y que tengan un público afuera, me encanta. Lo disfruto mucho y creo que es importante que eso suceda. Pero mis historias, mis películas, mis personajes son de acá y suceden acá. Así que yo no me veo filmando afuera o haciendo proyectos en otras partes. Más bien quisiera encontrar apoyo afuera y en otras partes para seguir filmando acá. En nuestro primer festival en Roma ganamos un premio importante. Eso nos ha dado mucha alegría a todo el equipo de trabajo, a los actores también. Súper contentos, la gente ha respondido con mucho afecto, se han identificado mucho con los personajes y eso siempre es muy gratificante para una como guionista y como directora. Bueno, fue una película en donde el gran reto era efectivamente encontrar a esos niños para que encarnaran a los personajes de la historia, lograr que tuviesen el nivel actoral para sostener la historia completa y estamos muy satisfechos con el resultado. Yo creo que la película está muy bien lograda en ese sentido y el trabajo de todo el equipo fue realmente, yo diría que excelente. El equipo de arte logró construir ese escenario del año 76. El galpón del tío loco es un trabajo importante, lleno de símbolos, lleno de atmósferas que son fundamentales para entender la historia. Estamos creciendo, estamos creciendo rápido, estamos creciendo en propuestas, hemos llegado a tener un nivel técnico en las producciones importante. Yo creo que lo que más necesitamos ahorita es profundizar justamente en el área de guion. Creo que ese es el área que más trabajo necesita para llegar a tener un nivel mejor del que todavía tiene. Yo creo que estamos creciendo rápido y creo que hay muchas propuestas de la gente joven y muy diversas, desde cosas más clásicas hasta cosas mucho más experimentales. Yo creo que el cine ecuatoriano está naciendo muy sano en ese sentido, porque es muy diverso, no es homogéneo. Cada director tiene su locura. Hes Gates. JQI ya. Underroista JQI institucional Stri